Yo sé que ha estado teniendo conversaciones con su mejor amigo Booker Tee. Yo estoy tranquila, yo soy vicioso, soy peligrosa y le he probado a todo el mundo porque soy la que soy. Y es justamente, vean amigos, no sabíamos quién era y era ella. Y este live ha terminado, decía, se acabó lo de en vivo porque la voy a destrozar y mira lo que hace. Y este consejoso lo habrá dado Booker Tee. Blair Davenport dijo que Roxanne Pérez era una niñita que era realmente violenta, que no tenía lo que se necesitaba. Y mira esto. Así que de hecho la división era de mujeres, no de niñitas que usan lacitos de colores. Y este ataque fue horripilante de parte de Roxanne Pérez. Y todo quedó grabado por la cámara del lugar y por la cámara de la persona que estaba en la caja. ¡No! 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 eso es lo que querías eso es lo que querías eso es lo que querías eso es lo que todo el mundo quería bueno esta es solo una prueba de la Roxanne Pérez que tú vas a tener el Great American Bash bueno amigos y la peligrosidad que veremos en este combate de verdad no puedo ni describirla ya conocemos a Blair Davenport hemos visto ahora una nueva Roxanne Pérez y este combate repito entre estas dos mujeres va a ser de película